Ya no sabré qué hacer cuando te vuelva a ver Una sonrisa, una mirada y volveré a caer Nunca podré confiar en ti, ya no resisto más así Tuyo y no tuyo, miedo y orgullo, darse libertad Y es en la oscuridad, tengo que dejarte y no te puedo abandonar Contra mí como si fuera yo el enemigo Que te quiere tanto y nunca te ha querido Tengo que seguir luchando a ciegas contra mí Contra mí como si fuera el único culpable Tengo que vencer para recuperarte Cuando acabará mi guerra solo contra mí Rumbo sin dirección, no tiene explicación Te necesito contra mí mismo, contra mi condición Toda mi vida ha sido así Siempre luchando contra mí El cielo y el infierno, rabia por dentro Quiero por fuera felicidad Ven y no vuelvas más Tengo que dejarte y no te puedo abandonar Contra mí como si fuera yo el enemigo Que te quiere tanto y nunca te ha querido Tengo que seguir luchando a ciegas contra mí Contra mí como si fuera el único culpable Tengo que vencer para recuperarte Cuando acabará mi guerra solo contra mí Contra mí como si fuera yo el enemigo Que te quiere tanto y nunca te ha querido Tengo que seguir luchando a ciegas contra mí Contra mí como si fuera el único culpable Tengo que vencer para recuperarte Cuando acabará mi guerra solo contra mí Contra mí como si fuera yo el enemigo Que te quiere tanto y nunca te ha querido